La luz del sol voy a hacer, a ver, pará Vamos a ir en re Vamos arriba Asimilar el momento, sediento, como en el desierto Con la mirada inocente de un niño entre la gente Y todo lo demás se quedó atrás Ya desapareció y lo que no pasó Lo que no pudo ser se transformó en ayer Hoy el amanecer es gris No cambia de color No puedo conseguir vivir Ni seguir Sin ver la luz del sol Yo voy marchando por dentro Me lo siento como en silencio Y los juegos de la mente Que me meten en el frente Y todo lo demás se quedó atrás Ya desapareció Y lo que no pasó Lo que no pudo ser Se transformó en ayer Hoy el amanecer es gris No cambia de color No, no, no No puedo conseguir vivir Ni seguir Sin ver la luz del sol No, no, no No, no... No, no, no No, 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 no No, no, no... No, no puedo conseguir vivir Ni siquiera sin ver la luz del sol Sin ver la luz del sol Sin ver la luz del sol Sin ver la luz del sol